Hoy Córdoba de fiesta comienza Jesús María, los detalles con Alejo Álvarez Herrera. Alejo. Gracias Pablo y efectivamente hoy comienza el primero de los tres grandes festivales que se llevan a cabo en enero y que tienen como eje al folclore argentino. Aunque en este caso el Festival Nacional de Doma y Folclore agrega precisamente la Doma que se reparte en tres categorías y que además es muy seguida por todos los espectadores, por todos aquellos que se acercan a disfrutar de este festival que como todos los años se lleva a cabo en el anfiteatro municipal de Jesús María a 50 kilómetros al norte de la ciudad capital de la provincia de Córdoba y que este año va a estar festejando su edición número 46. Hoy en la apertura vas a poder disfrutar entre tantos otros del trío San Javier, Roxana Carabajal y Jairo. Para mañana hay un momento para los chicos destinados porque va a estar piñón fijo además de los Jarjas, además de los del Suquía, las voces de Orán. También van a estar pasando por el escenario en los diferentes días de aquí hasta el 16 de enero que concluye Luciano Pereira, Rally Barrio Nuevo, Los Tequis, Dúo Coplanacu, el chaqueño Palave Chino, La Sole, por supuesto no podía faltar, Abel Pinto, Los Manceros Santiago, todas las figuras del folclore, todas las figuras de la Doma Argentina van a pasar por Jesús María y vos si no estás en Jesús María lo vas a poder ver a través de la pantalla de la televisión pública ya a partir de esta noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!